No puede ser cobarde El que perdona a un amor que es malo y traicionero El amor es así cuando es sincero Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Porque la quiero Toda mujer bonita será traidora Porque al hombre valiente lo hace cobarde Por su traición el alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca volví a besarle Porque también bonita Porque también bonita Era mi madre Por su traición el alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca volví a besarle Porque también bonita Porque también bonita Era mi madre Vamos a enviar esta paminino Con mucho gusto No puede ser cobarde El que perdona A un amor que es malo Y traicionero Y traicionero Porque el amor es así cuando es sincero Y vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Porque la quiero Toda mujer bonita será traidora Porque al hombre valiente lo hace cobarde Por su traición el alma quise arrancarle Por su traición el alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca volví a besarle Por su traición el alma quise arrancarle Porque también bonita Porque también bonita Porque también bonita Era mi madre Por su traición el alma quise arrancarle Por su traición el alma quise arrancarle Por su traición el alma quise arrancarle Pero al tenerla cerca volví a besarle Por su traición el alma quise arrancarle 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 No puede ser cobarde el que perdona A un amor que es malo y traicionero El amor es así cuando es sincero Vergüenza no es llorar Vergüenza no es llorar Porque la quiero Toda mujer bonita será traidora Porque al hombre valiente lo hace cobarde Por su traición el alma quise arrancarme Pero al tenerle cerca volví a besarle Porque también bonita Porque también bonita Era mi madre Por su traición el alma Debí arrancarme Pero al tenerla cerca volví yo a besarle Porque también bonita es lo que soy Porque también bonita es lo que sea Gracias por ver el video.